Hola amigos, miren aquí ya llegamos a Bainton Mountain, es un parque aquí en La Itajo, está al sur de La Itajo y en este parque te cobran más o menos 40 dólares por carro y tienes que llegar temprano para agarrar parqueadero y estacionamiento y también un lugar donde vas a cargarte con tu familia. Este parque está muy bonito, miren qué bonitos paisajes, es para pasar un día agradable con tu familia. Aquí puedes traer todo tu equipo para disfrutar de la nieve. Aquí te pueden rentar también equipos, te rentan unas llantas para deslizarte de la nieve pero te cuestan 28 dólares por dos horas y 45 dólares por todo el día más 50 dólares de un depósito que tienes que dejar. La verdad es más recomendable que tú traigas tu equipo, la vas a pasar muy bien y vas a ahorrar dinero. Network. y y y ¡Suscríbete al canal! Y en la hora que te dé hambre puedes preparar tu comida, tú puedes traer alimentos aquí y puedes cocinar tus alimentos porque la verdad aquí arriba en las montañas no hay nada, entonces tienes que venir preparado para todo. Aquí venden comida también pero a veces hay mucha gente y nada más venden hamburguesas, entonces aquí es una buena opción de que te traigas tu comida y te vas a pasar un rato muy agradable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!